El tello dando vueltas, mi vida en bucle La muerte mascando chicle, a ver que surge Deja que le de otro viento, deja que le de otro buche Deja que saque mis colores del estuche Deja de sacarte los mojos cuando me escuche Paquito está en dos lados y va por tu chuche Ver a su firma en tu espejo cuando te duche Vao, guau, escribo las letras tumbao Quizás por eso es que me salen del lado Traigo más fresco el helado y tranquilito chilao Bellízcame si esto es un sueño o yao Hoy quiero hacerlo lento, a doble tempo mi temperamento No te pido perdón, pero lo siento No te hagas de rogar, no tengo tiempo Soy un loco, playa mama, solo es eso En los huesos, tú solo mueves el esqueleto Sigo mirando como al humo se lo lleva el viento Sigo mirando como algunos no se mueven y se quedan quietos ¿Qué coño es esto? De chico apuntaba maneras y ahora tiene miedo a que dispare A que revienten los cristales y sus modales ya les valen Menos amenes, llámense más los demás que se la mames Déjame tranquilo, estoy cenando ramen Te aviso cuando acabe, ya tú sabes No me hagas trampas, parás a los suaves Mi pueblo bajo los felpudos se esconden las llaves Te doy yo yo Mississippi pa' que te vayas de aquí Uno Mississippi, dos Mississippi El techo dando puertas pero yo estoy bien así Tres Mississippi, cuatro Mississippi Seco por la calle voy oriando a mi mozin Cinco Mississippi, seis Mississippi Hoy hace buen clima, mueve el anotel con him Siete Mississippi, ocho Mississippi ¿Qué está pasando? Yo estoy aquí con Kisonata ¿Por qué no vienes y lo gata? Déjate llevar por tus alpargatas, mueve la pata No vaya a ser que te vayas pa'l otro barrio Sin salir del barrio Fluyo como con tres en uno En bisagras oxidadas de lugares húmedos Yo soy el musgo con el que resbalas, puto Buscando mis principios, de vuelta al útero Con paciencia por la fuerza, mamá las maneras Me lo fumo hasta las letras Cada vez más lejos lo que escondo detrás Mi silueta, ya no me fijo en lo que fuera Ya van tres años sin hacer la cama Perdón, mamá, lo que pude hacer hoy lo dejé pa' mañana Desgana, quiéndome por las ramas Haciéndome un caseto con un par de tablas Ay, a mi ritmo, tranquilito La suerte estallada y yo tumbado con un litro Yo cuido donde meto mi hocico Chico, tú ten cuidado con lo que te metes por tu hocico Yo si hace falta me agacho ya to' mis ribos Insipo, cojo aire y voy a por el briso Escribo a la sombra de un fico Mi voz en todos los barrios Como un colega que se llama el pito Te doy 8 Mississippi pa' que te vayas hasta aquí 1 Mississippi, 2 Mississippi El techo dando vueltas pero yo estoy bien así 3 Mississippi, 4 Mississippi Seco por la calle voy oriando a mi mozín 5 Mississippi, 6 Mississippi Hoy hace buen clima mueve el ano del cojín 7 Mississippi, 8 Mississippi Hey, flex en Mississippi Mississippi, 4 Mississippi Pa' todo el mundazo, cabrón Ya está lenta aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!